No, yo pensé que es este... ¿En vivo? No, es grabado. Ya, entonces, ya, listo. Otra vez. No, empiezan. Sigue con la cámara. ¿Qué haces ahí, por favor? Grabando. A ver, cuéntanos, por favor, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Jorge Luis Coupé Flores. Coupé. Jorge Luis. Así es. Nombre de carro chévere. ¿Quién te animó a venir al casting? ¿Alguien te vio y te dijo, eres igualito a este cantante? Bueno, primero mi familia me apoya y, este, digamos, la oportunidad de querer ser alguien en lo que es en la cumbia. En la cumbia. ¿Quién estás imitando el día de hoy? Bueno, yo creo que la señorita Mari Carmen y el señor Fernando saben a lo que voy a interpretar es Armonía 10 a Carlos Zoraluz. Eso quiere decir que Ricardo Morán no sabe. Carlos Zoraluz, un gran cantante. A ver, vamos a ver, ¿cómo te va? Físicamente te faltan todavía unos centímetros porque él es muy alto. Elévate, chus. Y como claramente has determinado que yo no debo tener idea de lo que estás hablando, serás juzgado solamente por Mari Carmen y Fernando. Bueno. Permiso. Perdón. Se fue. Tenemos, tenemos, este, la oportunidad de que hoy día no te critiquen tanto, así es que vamos a escuchar a Carlos. Por favor, preste la atención al muchacho. Justo, ya sé. He ido, herido, herido, corazón. Nadie sabrá lo que sientes. Cuando despierto y tú no estás, ahí me duele el corazón. Regresa, yo te lo ruego. Regresa, yo te lo ruego. Regresa, yo te lo ruego. Esa canción es para Ricardo Morán. Palmas para Ricardo Morán, por favor. Me rogaste que regrese, regreso. Muy bien. Con otra voz. Estoy conmovido porque me han pedido que regrese. Muy bien. A mí me gustó, a mí me gustó. A mí también me gustó mucho. Pero tú solito no vas a poder, tienes que traer toda Armonía 10, ¿o cómo hacemos? Sí, bueno, este, trabajo hace medio año. ¿Con Armonía 10? No, trabajo hace medio año con orquestas, pero si es para traer orquestas yo traigo. Es lo que te iba a preguntar, porque teniendo buena voz, sabiendo lo que es el género de la cumbia, debería estar trabajando ya en alguna orquesta. Trabajo en una orquesta acá de Lima y ahí me desenvuelvo. Muy bien, a mí me gustó mucho y quiero aprovechar y mandarle un saludo a la familia Lozada, dueños de Armonía 10, que de verdad le han dado tanta alegría a la cumbia. Y bueno, es un ícono de la cumbia. Yo te digo que sí. Ricardo no cuenta. Estoy vetado, Ricardo. Vamos. Bienvenido a la siguiente ronda, caballero. Gracias. Gracias. Se han preguntado qué calzado uso yo. Yo uso Calimot, porque son 100% de...